Muy bien, pues nada, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hoy estamos para celebrar el Consejo de Cooperación al Desarrollo, para analizar, entre otras cosas, el nuevo plan de actuación 2022-2025. Se trata de intentar fomentar y continuar en la línea de incrementar nuestra ayuda y nuestra cooperación a quienes prestan sus servicios ayudando a los demás fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestro país. Yo creo que es una de las mejores tareas que puede hacer la comunidad. Hemos comprometido un incremento presupuestario este año de más del 30% a estos efectos, pero he de decirles que no estamos satisfechos, ni mucho menos. Estamos aún bastante lejos de nuestro objetivo, que es llegar a la media de gasto por habitante nacional. Vamos a seguir incrementando nuestro presupuesto en los próximos años. Y la idea es que este plan dé cobertura y dé utilidad a ese compromiso presupuestario. Lo vivimos ayer, que fue un día muy duro en Salamanca, en el reconocimiento a María Hernández. Y yo creo que es importante recordárselo a los ciudadanos, ¿no? Si nosotros no salimos a la búsqueda de la desesperación y del horror que se vive en otras partes del mundo, esa desesperación va a llegar a nuestra comunidad, va a llegar a nuestro país. Se trata de la mejor tarea que puede hacer un gobierno, un gobierno autonómico, un gobierno nacional. Un país, una comunidad, es tan grande como es su presencia en el mundo, como es su presencia ayudando a quien más lo necesita fuera ya de sus fronteras. Los países que miran solamente a sí mismos, y este país está corriendo esto con cierta frecuencia, se conviertan en países pequeños, en países sin influencia. Y uno, si quiere vivir en un mundo libre, tiene que trabajar por ello, y eso implica compromiso con la acción exterior y con la acción humanitaria. De eso se trata en este nuevo plan. Se trata de llegar a un acuerdo sobre cómo vamos a estructurar este nuevo plan. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, aquí, esta mañana. Presidente, con el compromiso presupuestario, la ley de coger 1007, ¿no? Estamos muy lejos, sí, sí. ¿Cómo están? Estamos muy lejos de ese compromiso, todas las comunidades autónomas, e incluso el conjunto del país. Pero nosotros hicimos un compromiso hace unos meses de intentar llegar al gasto promedio por habitante en el conjunto del país. Aún estamos lejos, a pesar del incremento de este año, pero nuestro compromiso es continuar incrementándole. No te puedo decir exactamente ahora las cantidades. Hemos aumentado más de un millón de euros este año y esperamos poder continuar cumpliendo con este objetivo. De hecho, nuestra intención, la ejecución presupuestaria va muy bien, es incluso intentar apurar al margen y, si pudiéramos, incluso dentro del presupuesto, realizar transferencias de capital, si fuera preciso, por situaciones puntuales, intentar hacerlo. Se remita tarde la Comisión de Salud, ¿no? ¿El interterritorial? Sí. ¿Se proponen reducción de aforos y límites en la hostelería con el nuevo semáforo? Bueno, nosotros ya les hemos dicho que nuestra intención inicialmente es intentar restringir todas las limitaciones a aquellas personas que voluntariamente han decidido situarse en la zona de mayor riesgo, que son los no vacunados. Ayer hubo una reunión del Comité de Expertos de la Consejería de Sanidad, que han elaborado un informe que nos van a pasar esta mañana, que estaban redactándole con las conclusiones de la reunión de ayer. La situación es una situación preocupante y tiene el pasaporte, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Ayer se analizaron. Vamos a esperar a tener este documento, que lo tendremos a lo largo de la mañana de hoy. También se ha comentado ya con los servicios jurídicos que vayamos elaborando la posibilidad de ya en los próximos días hacerlo público, ¿no?, la necesidad del pasaporte y dónde sería necesario el pasaporte. Pero lo que queremos decirles a los ciudadanos es que, bueno, pues la incidencia está creciendo, está creciendo en el conjunto de Europa. No podemos estar tranquilos. Debe decirles que nos preocupa mucho lo que está ocurriendo de cara también a las próximas navidades y lo que les decimos a la gente. Hay cosas que sabemos que son eficaces, la mascarilla, el distanciamiento, el higiene de manos, intentar evitar las situaciones de riesgo. Y yo les pediría a todos, a todos nuestros ciudadanos, también a todos nuestros representantes locales y las autoridades locales, que estrememos la precaución para poder continuar teniendo una actividad como hemos tenido muy buena durante estos últimos meses. Las cifras están ahí, los hechos están ahí. Es verdad que seguimos estando en una zona relativamente confortable en lo que respecta a hospitalizaciones e ingresos en unidades de cuidados intensivos. Nosotros seguimos monitorizando cada día lo que está ocurriendo. Hoy vamos a tener casi 500 casos nuevos en el conjunto de la comunidad. Pero, en principio, nuestros niveles de saturación hospitalaria nos permiten mantener una actividad. Pero esto va a crecer. Sabemos que las olas funcionan así. Sube primero la incidencia, suben después los ingresados, suben después los enfermos en cuidados intensivos y la mortalidad. La relación es mucho menor, pero va a subir. Y tenemos que ser conscientes de que lo que pasa en el conjunto de Europa, como nos ha pasado ola tras ola, acaba llegando a nuestra comunidad y a nuestra nación. Por tanto, pedimos prudencia. No estamos ahora mismo en una situación de saturación hospitalaria que nos preocupe, pero sí nos preocupa cómo se va moviendo la ola. El crecimiento es un crecimiento continuo. Llevamos buena campaña de vacunación en las dosis, recuerdo, de mayores de 70. Estamos cinco puntos por encima de la media nacional en la vacunación de mayores de 70. Pero no podemos relajarnos y tenemos que ser conscientes de que la pandemia sigue ahí, sigue ahí en Europa. Que ver cómo están sufriendo ahora mismo en otros países, como en Austria, como en Alemania, con colapso hospitalario importante. Por tanto, prudencia. Intentar que no tengamos que llegar a tomar medidas que no queremos tomar y que vamos a tratar de evitar, si es posible, pero no podemos relajarnos, no podemos relajarnos. Y de cara a estos próximos días, yo le pediría a todo el mundo que siga siendo consciente de la situación. Tenemos una actividad hostelera normal, tenemos una actividad que ha sido muy buena durante este verano, incluso durante este inicio del otoño, nos ha permitido recuperar la actividad. No estropeemos las cosas por ir más allá de lo que podemos ir. Y ese es un mensaje que queremos lanzar, insisto, a todos los ciudadanos. Nos ha ido bien, estamos bien. No vayamos más allá de lo que podemos ir. No estamos en la situación de la normalidad. La pandemia no se ha acabado. Mantengamos la prudencia. Si ante esta situación que dibuja, ¿usted sería partidario de que hoy los hosteleros de Salamanca dieran por suspendida la noche vieja universitaria? Yo creo que los hosteleros de esta comunidad, los de Salamanca y los del conjunto de la comunidad, se han mostrado bastante más razonables de lo que a veces ha parecido. Yo creo que ellos son muy conscientes de en qué situación estamos. Y no se trata de estigmatizar a un sector, se trata de pedirnos a todos, no a los hosteleros, sino a los universitarios, a los políticos, que mantengamos la actividad en el límite de lo racional. Y en este momento, bueno, esa situación a nosotros, yo he de decir que a nosotros sí que nos preocupa. Yo confío en el sentido común de todos y, sobre todo, confío en el sentido común de quienes han sufrido más esta crisis, porque quienes más la han sufrido en restricciones son los hosteleros. No hay nadie que tenga más interés que ellos en que estas cosas no sucedan. Entonces, sobre el pasaporte COVID, entiendo que congelan, por el momento, una decisión al respecto, teniendo en cuenta, me imagino, también la decisión de la justicia vasca, pero siguen considerando que sería necesaria esa herramienta, ¿no? No está congelada, es decir, lo que estamos es a la espera del informe definitivo del Comité de Expertos, que acabó ayer tarde, pero ayer no teníamos el informe en la mano. Vamos a trasladarlo a los servicios jurídicos y vamos a ver en qué lugares y en qué condiciones adoptaríamos esta situación. Hay un problema con el pasaporte y se ha visto a lo largo de estas últimas semanas en Europa. Os lo comenté otro día, viajando por Europa es muy frecuente. Sin embargo, te estamos valorando si esto puede dar una sensación de falsa seguridad, que provoque un efecto no deseado. Es verdad que la vacunación protege, pero también es verdad que si trasladamos esa sensación de falsa seguridad, lo que hemos visto en países donde esto se ha impuesto, es que la incidencia ha sufrido un pico importante después de la instalación del pasaporte. Por tanto, una cosa es lo que nosotros teóricamente entendemos y luego otra es el efecto de a veces secundario no esperado por una sensación de falsa seguridad o por una sensación que altera el mecanismo de protección que tiene la gente. Por tanto, ¿qué queremos decir los ancianos? Recordad, ventilación, distancia, mascarilla, estos estamos seguros de que protege, naturalmente la vacunación protege, y vamos, si tomamos más medidas, no se pueden quitar estas otras, no se puede despreciar el conjunto de medidas que sabemos, no podemos transmitirles una sensación de falsa seguridad, y bueno, como estamos aquí todos dentro, sin ventilación, sin distancia, sin mascarilla, eso puede producir un incremento del contagio. No dar sensación de falsa seguridad, seguir trabajando, seguir manteniendo la distancia, seguir manteniendo la mascarilla en el interior, y seguir diciéndole a la gente que hay que vacunarse. Estamos consiguiendo mejorar muy poco a poco el porcentaje de población no vacunada que está yendo a vacunarse. Es por su interés. Es decir, cuando la gente habla de imposiciones, de tal, mire, yo no te impongo nada, lo que te digo es que el riesgo de que fallezcas si coges el coronavirus es mucho más alto si no estás vacunado que si lo estás. En realidad, yo no acabo de entender a veces esta discusión política que hay sobre si esto son imposiciones. Lo que estamos intentando es proteger a la población. Y lo que le decimos a los no vacunados no es que te imponemos una cosa, es que tu riesgo de fallecer es mucho más alto. El riesgo de que tú, personalmente, tú, acabes en una uvi o falleciendo, es muchísimo más alto si no estás vacunado que si lo estás. No se trata de una discusión política sobre las libertades, sino se trata de una campaña de salud pública, de proteger la vida de nuestros ciudadanos, que es algo que estamos obligados. ¿Y cuándo podríamos conocer la decisión final sobre el pasaporte COVID? A lo largo de esta semana. ¿El jueves? Sería el día más apropiado si tenemos el informe de los servicios jurídicos. Pero no se lo puedo decir. Espero que a lo largo de esta semana o principios de la que viene, por no poner una fecha exacta. Una cosa, sobre los vacunados, la seguridad que tienen, y sobre los no vacunados. Teniendo en cuenta que el porcentaje de vacunación cada vez es más alto, ya hay más gente, y sigue aumentando la incidencia y los ingresos, ¿hay muchos que están vacunados que también se están contagiando mucho? Sí, yo trato de explicarlo porque lo de las matemáticas es complicado. Pero se ha explicado en redes y en muchos sitios, el ministerio lo explicó esta semana también. Mire, ahora mismo en España, en el conjunto de España, 60% de la gente que está en la UBI no está vacunada. El porcentaje de gente, de población de esa edad que está sin vacunar, ahora mismo en España no llega al 10, seis veces más frecuente de lo que debería. Ese es el nivel de protección. En medicina nada es 100, ni cero. Eso a veces a gente le cuesta entenderlo. ¿Se transmite el virus entre los vacunados? Evidente, lo sabemos, porque tenemos conciencia de que el virus se transmite. ¿Qué consigue la vacunación? Bajar la gravedad, convertirlo en algo, un catarro prácticamente común o una cosa sintomática. Muchísima gente está teniendo el coronavirus, entre vacunados, familia. Mi hija, que es médico y vacunada, ha tenido el coronavirus, pero que ha tenido un catarro de cuatro días, cinco días. Este 60% que está en estado grave, como he tenido en cuenta que la población mayor está casi toda vacunada, ¿son jóvenes? No, son mayores. Habitualmente… ¿Son vacunados? No, son mayores no vacunados. Es que hay un porcentaje, es decir, mayores de 40, habitualmente lo que tenemos en la UBI, estamos por encima de 40. Nosotros ahí tenemos porcentajes de no vacunados entre 30 y 40, me parece que llegamos al 20, 20 y tantos, 15, 18 en el siguiente tramo de edad, que es el 40 y 50, estoy diciendo de memoria, ¿eh? Pero de esos 15, los que se infectan, que se infectan, son los que van a la UBI. Es decir, lo que ocurre es que en el porcentaje de población no vacunada, el porcentaje de enfermos graves es muchísimo mayor. Entonces, estamos hablando de cifras muy grandes, es decir, que es que estamos hablando de cifras poblacionales muy grandes, es una enfermedad muy transmisible, mucho más transmisible que es la gripe, por lo tanto, manejamos números muy grandes, en esos porcentajes tan pequeños del 20%, son mucha gente que acaba en la UBI, aunque el porcentaje sea pequeño, pues es que estamos hablando de cifras de transmisión muy grandes. Eso es lo que más condiciona la saturación hospitalaria, lo hemos dicho desde el principio, es que es una enfermedad muy transmisible, mucho más transmisible, además dependiendo de las variantes, pues más transmisible. Por tanto, tenemos muchísimos casos, tenemos un porcentaje pequeño de no vacunados, pero que se infecta y de esto se acaba en un porcentaje alto en la Unidad de Cuidados Intensivos. Manejar, es decir, la gente probablemente, y eso probablemente es responsabilidad nuestra, tenía esperanzas de soluciones más o menos mágicas, aquí se acaba, aquí se empieza. Estamos acabando y yo creo que estamos acabando y la ola, y estamos comprobando día a día cómo la ola de incidencia que sube no se traduce en más enfermos graves o en más hospitalizaciones, pero nos queda, y nos quedan semanas y meses de mucho contacto. Y la semana 7 de Navidad, lo sabemos, lo hemos vivido el año pasado, son semanas de mucho contacto social, de muchas situaciones de riesgo, y lo que decimos a la gente es, esto sigue ahí, y no hay nadie que esté al 100% seguro. Vacúnate, cuídate, ponte la mascarilla, dosis de recuerdo a los mayores, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos bien, estamos mucho mejor que el conjunto de Europa, pero no estamos en la situación de esto se ha pasado y no estamos en la situación de hacer cosas que sean irresponsables. Respecto a la reunión de hoy a la interterritorial, ¿nos puede decir qué temas se van a poner en concreto sobre la mesa y qué postura va a defender Castilla y León? Bueno, nosotros, la interterritorial, no le puedo decir exactamente el orden del día, sí que estábamos valorando ahora mismo el nuevo semáforo, las medidas restrictivas, nuestra postura siempre es la misma, lo que comentamos, intentamos tomar medidas en conjunto, que las restricciones sean homogéneas, intentar centrar las restricciones en aquellas personas no vacunadas, que es lo que hemos dicho hasta este momento. Desgraciadamente, estamos otra vez en las mismas, volvemos a tener sentencias divergentes en comunidades autónomas, otra vez nos vuelve a pasar lo mismo. Es que ya no sabe uno qué decir, ¿no? Llevamos dos años con esto y no conseguimos ni que el Gobierno decida, ni que legisle, ni que haga las cosas y volvemos a estar dependiendo de lo que digan los tribunales superiores. Es una triste desgracia tener que trabajar así, simplemente se toman anuncios uniformes cuando se van a poner vacunas o cuando se van a hacer cosas buenas y lo demás sigue siendo las restricciones, ocúpate tú. Es que es tan evidente que ya me resulta cansado, de verdad, me resulta cansado explicar esto una y otra vez porque es que yo creo que lo está viendo toda la ciudadanía, desgraciadamente es el país que tenemos, es el Gobierno que tenemos y con estos bueyes tenemos que agarrar. En ese sentido, ¿se podría retrasar el tema de intentar aprobar aquí el pasaporte COVID a la espera de analizar por qué en una comunidad como el País Vasco se ha rechazado? No tenemos mucho más. ¿El informe jurídico fuera más ajustado? El informe jurídico tiene base suficiente porque ya tiene pronunciamientos en Galicia y del Supremo y tal. Vamos a intentar, si lo hacemos, que sea lo más ajustado, pero que no podemos tampoco es retrasarlo mucho más la toma de decisiones. Tenemos que tomar una decisión entre esta semana y la que viene porque la semana siguiente hay puente, después ya vienen las navidades, la gente tiene que saber un poco en qué escenario nos vamos a mover y nuestro llamamiento es, en primer lugar, al sentido común. Yo creo que casi nada de lo que hagamos ya va a tener utilidad si no conseguimos que la población se conciencie de lo que tiene que hacer. Yo creo que tenemos una población muy concienciada, afortunadamente lo hemos demostrado en Europa, hemos demostrado que tenemos la población más concienciada de Europa. Yo confío en que en la comunidad la gente va a ser sensata, no va a cometer errores que hemos cometido una y otra vez en el pasado y yo lo que les pido es que disfrutemos de las navidades con contención y con el nivel de actividad razonable que hemos tenido estos meses. Gracias. Gracias.